De como si me quedé cultivado, de tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora, me lectrizó con impacto total Tu pantalona costadito dibujaba, tu armoniosa silueta al andar Y detrás de ti yo me lancé como una bala, tienes que ser para mi nada más Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo Con flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Con flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Con sabor Formales El norte ¡Dale! Te conocí y me quedé cultivado, de tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora, me lectrizó con impacto total Tu pantalona costadito dibujaba, tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala, tienes que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo Con flechazo en el alma mínimo Con flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor Con flechazo en el blanco, en el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto, que te haré tu nidito de amor ¡Háldale gordita!